Y a su nombre, que se oiga a su nombre, aleluya Te alabo espiriza, te alabo dioses, te alabo con todo mi corazón Vamos cantando hermana Después de la tormenta, viene la calma, viene la paz Si a Cristo te robías, se la pides, Él te la da No importa que legiones, el enemigo, te haga subir Si el nombre de mi Cristo, sagrado nombre, tendrá que oír Ahora danza, 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 ahora danza, delante de mi corazón Venciendo la suerte maligna, desviendo todo Y alabamos Señor Y alabamos Señor Ahora danza, 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 ahora danza, delante de mi corazón Venciendo la suerte maligna, venciendo todos, tentación Diga gloria a Dios Que se oiga, diga gloria a Dios Aleluya Señor Que se oiga, diga gloria a Dios Que se oiga, diga gloria a Dios Que se oiga, diga gloria a Dios Después de la tormenta, viene la calma, viene la paz Si a Cristo te robías, se la pides, Él te la da No importa que legiones, el enemigo, te haga subir Si el nombre de mi Cristo, sagrado nombre, tendrá que oír Ahora danza, 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 ahora danza, delante de mi corazón Venciendo la suerte maligna, venciendo todo, tentación Ahora danza, 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 ahora danza, delante de mi corazón Ahora danza, 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 ahora danza, delante de mi corazón Venciendo la suerte maligna, venciendo todo, tentación Dios Que se oiga, diga gloria a Dios Si alabo Señor, te alabo Padre Si alabo Padre CC por Antarctica Films Argentina